Hola mis poqueteritas, aquí mi visit, bienvenidos a un nuevito del día de hoy Les pido mil disculpas, ayer que no pude subir un video, pero bueno, ya saben, yo trabajo, tengo cosas que hacer Tengo una vida de noche en la cual estoy estudiando psicología Así que pues nada, se me complica bastantes veces poder llegar a hacer algún video en la noche cuando llego En la mañana, tarde, imposible Pero anoche por ahí si se me complica un poquito porque, no sé, por ahí tengo cosas que hacer Nos juntamos con nuestros compañeros de cursada, un montón de cositas Así que pues, les pido disculpas, hago lo que puedo, ya lo saben, pero siempre trato de traerles toda la información posible de este juego Y ya que venimos con eso, les vengo a traer una información especial porque ayer no estuve al pedo A ver, yo les voy a decir, yo no estuve grabando ayer, pero les tengo algo muy especial para que puedan ver y se pongan felices Primero, lo que vamos a empezar es poniendo el código de esta semana Ya saben que van a la tour, quitan aquí, le ponen código de activación y colocan el código Y pues, si me acuerdo, obviamente lo voy a estar poniendo en los comentarios y lo dejo fijado si ya pueden copiarlo Sirve hasta el... ayer fue qué fecha? Ayer fue 7, sirve hasta el 14, el 14 ya no sirve más, sería hasta el 13 A ver, ¿podrían desonectarme o después me fijo? Le podemos intercambiar y ya tenemos aquí lo que serían la comidita, que serían 200 de comida y 300 diamantitos Todas las semanas recuerden que nos están dando este premio, así que muchísimas gracias a mis estadounidenses por esto También ha salido la isla de Kung Fu, seguramente se van a estar preguntando Mews, que es esta isla Pues mira, primero te voy a explicar algo Cuando sale un nuevo Pokémon, te van a aparecer las siguientes opciones Uno, el nuevo Pokémon Debut, en el cual nosotros podemos seleccionar ese lugar brillante de aquí Para poder conseguir al Kung Fu durante un tiempo determinado, creo que eran 4 días que nos regalaban Solamente para probarlo, luego te lo quitan y te lo dan con el Pokémon que mayores estadísticas tenga en tu cuenta Además, fíjense que dice abajo una leyenda que dice Relacionado a los varios debuff que infringe este personaje Dice que cuando entra en un estado especial va a aumentar muchísimo su daño Así que está bastante bueno que esté con un equipo que amplifique el daño constantemente Entonces lo pusieron con estos dos Pokémon Y acá tenemos algo que pensar A ver, Kung Fu se basa en aumentar muchísimo su daño si el enemigo está desbuffeado Y para que esté desbuffeado, nosotros tenemos que entrar en el modo Dios de Guerrero Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta Luego Groudon, pues porque Groudon molesta muchísimo Y Mega Xerneas, no sé si lo sabían, pero es un Pokémon muy bueno Porque por ejemplo con su Ultimate lo que hace es ponernos un escudo bastante bueno Para que no nos pegue tanto el Okyo del enemigo durante dos turnos Luego con la habilidad intermedia nos pone un buffo que nos incrementa el daño normal Y el daño del ataque Okyo Y esto es increíblemente necesario para Kung Fu Ya que va a hacer que sea una bestia increíble golpeando Ya saben que tiene un poder muy bueno, subnormal Y va a ser peor, va a ser peor Sí, 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 sí Va a ser mucho peor Así que realmente es un Pokémon muy bueno Lo que pueden hacer, yo les voy a explicar un pequeño truquito Para poder conseguirlo más fácil así Al menos de momento de forma gratuita Fíjense, por ejemplo Mi Pokémon más poderoso en estos momentos es un Mega Suikun Y tiene Mega Brave 4 y naturalezas al 4 Y no tiene naturalezas del daño Yo me pregunto por qué no tiene lo que yo necesito Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo siguiente Nos fijamos que otro Pokémon tiene, por ejemplo Todas naturalezas del daño Y el primero que se me viene a la mente es Mega Mewtwo Y ya que tiene todas naturalezas del daño Tiene 120 de Valve Le puedo poner el 127 que tiene Dark Wings Y teníamos un Kung Fu perfecto Entonces, lo que tengo que hacer es quitarle los plates Y quitarle por ahí, no sé Los TM supongo que es demasiado Pero podría quitarle, por ejemplo Bueno, sí, los TM, los Eldinense es demasiado Le quito los TM y ya está Subimos al Mewtwo Y conseguimos todo lo que necesita este querido Mewtwo Para estar primero en el Top Tier de mi equipo Y de esta manera hacemos el intercambio inconsciente En caso de que no tengas un Mega Mewtwo No te preocupes Sí, por favor, no te preocupes Agarras un Pokémon que tenga subido No sé Un Ignorlax Algún otro Pokémon Así que tú veas De que tienes muchas naturalezas O que tienes Mega Brave máximo Que tengas valor de 130 Lo que sea Intentas ponerlo primero de todo En el primer lugar De donde estaría mi Mega Seekull Y ahí recién intercambias Y tendrías al Pokémon hiper Mega Maxiado Durante un tiempo determinado Obviamente te vas a llevar unas risas Las vas a pasar re bien Porque revienta Estando en Mega Brave 5 Y teniéndolo todo no que sea Pero bueno Es una cuestión de Poder aprovechar esta oportunidad Para ver que tan poderoso Puede ser el Kupfu Ahora Si nos vamos a la isla Tenemos la isla garantizada de SSR Esta isla Ya les dije No ingresen Esta isla No sirve para nada Luego tenemos la isla garantizada de Kupfu En donde el Valde máximo Te va a ser 110 Es un 15% menos Del Valde 130 Así que como les dije Y les digo Y les recomiendo siempre En todos los cementitos de isla Tengan cuidado Ojito Con esta clase de cosas Porque luego me dicen Mew No puede ser Este Pokémon Tenía muchísimas más estadísticas Que tal Y ahora No llega tanto Bueno Es por esto mismo Porque tienen 15% menos de estadística Así que son cositas A tener muy muy en cuenta En esta isla Te puede llegar a salir Hasta un Flash Nature Nivel 4 Y la verdad Que está bastante bastante bien Te sale un Kupfu 100% Y te puede salir Otro Kupfu Con 20% de probabilidades Es muy difícil Pero puede pasarte Luego tenemos La isla avanzada Y esta isla Me interesa mucho Primero porque Que el valor es 130% Luego porque Te puede salir Hasta un Flash Nature Nivel 5 Pero de cualquier Pokémon de estos Cualquier Mega Brave 5 ¿Y cuál es la probabilidad De que te salga un Mega Brave 5? Del 10% Si? Lo dice ahí abajo Normalmente En esta isla Te aparece Entre Kupfu Te puede aparecer Un cuarto Que sería El Mega Brave 3, 4 o 5 Con 35% De probabilidades O sea normalmente Suele aparecer La cosa es que El Mega Brave 5 Es un 10% Es muy bajito Pero a ver Si te llega a salir Un Mega Brave 5 Anda saltando Porque Lo que se viene Dios mío Luego también sabemos Que si abrimos 20 de estas De aquí Podemos Abrir Una puerta Especial Para ir A la isla Pero extrema Para mí es La isla avanzada No Extrema Aquí ya lo dice De que se puede abrir La isla extrema En donde sale Mega Brave 5 100% asegurado De naturaleza Sal 5 Valor 130 Y es esta isla De aquí Y esta isla Como se abre Con 8250 dólares Gastados en el juego Luego de haber subido A VIP 12 O sea Todo lo que gastaste No importa Tiene que ser De VIP 12 En adelante 8250 dólares Es demasiado caro Así que pues Nadie opta Por llegar A esta opción Porque realmente Es demasiado dinero Así que buscamos Alternativas Para poder ingresar Y la alternativa Que nos han metido Es abrir 20 puertitas De la isla avanzada Así que bueno Eso es algo Que se puede conseguir Solamente los By to win Si Es la única forma De poder ingresar Es con dinero No hay forma De ingresar Siendo free to play Es realmente imposible Es más No existe manera De conseguirlo No existe Para ingresar A la isla básica Se puede comprar Con diamientes Pero ya les dije No compren esto Porque no sirve La isla de Kung Fu Se puede conseguir Comprando el base Con 500 Miamientes Cada uno Así que simplemente Compran el miamiente Entren en la isla Yo voy a comprar uno Y les voy a mostrar Más o menos como es Y la isla garantizada Se consigue Solamente comprando Tickets en el shop Yo puedo ingresar Porque tengo dos tickets Casi le doy Ok Y me iba a querer morir Le juro Que me iba a querer morir Si le dabas la tigra Como no puede ser Estás guardando Esos tickets sagrados Y a qué le vas a cagar Así que bueno ¿Cómo se consiguen Esos tickets? Pues acá tenemos Un item Un costo gratis Que no sirve El ticket De isla intermedia Fíjense Que sale 9 dólares En caso de que quieran Comprarlo No quieran gastar 500 Miamientes Lo cual para mi Es mucho Pero sí Lo que está bastante bien Es el advance ticket 1 ¿Sí? Este ticket Es el ticket De la mira especial Sale 30 dólares Sí Es caro Pero tener 30 De Tener 20 De estos Son 600 dólares Y no tienes que estar Gastándote ¿Cuánto? ¿Cuánto había dicho? 8.250 dólares Entonces yo creo Que es mucho más factible Para el que puede Y el que quiere Poder gastarse Lo que serían 600 dólares Y no gastarse 8.000 Que es un exceso Hay gente también Que agarra Y por ejemplo Se compra Este de aquí Solamente para sumar Por dos A mí me parece Excesivo también Porque son 100 dólares Solamente por un ticket De miñor No entiendo Por qué salir tan caro Pero no daría Ni no Que las Pokéballs Que realmente No hay mucha diferencia Con las Pokéballs Amarillas Pero bueno Son otras las que se pueden Comprar en la VIP Store Luego tenemos Un montón de otras cositas Que no les recomiendo Que compren Que es todo demasiado caro Así que Déjenlo ahí Igual hay algo Que sí está bueno De este evento También que venden Que es este disco Número 2 Que es el Good and Evil Redward Que ya saben Que para Mewtwo Y para algunos Pacantes Es uno de los mejores Discos que hay en el juego Así que si quieren comprar Lo compran Y luego tenemos La VIP Store Que les voy a mostrar No les voy a dejar Con el visto ¿Dónde está? VIP Store Ahí está Tenemos para comprar Estos tickets Cada Creo que son 500 dólares Que metemos En el juego Podemos comprar Uno de estos Y luego tenemos El de abajo Que sería De 8.250 dólares ¿Sí? Que es demasiado Si si El de arriba es 500 Y el de otra es 8.250 ¿Cómo sabemos? Pues le quitamos Dos ceros ¿Sí? Y ahí tenemos Cuantos dólares Hay que gastar Para poder conseguir Cada cosa Por ejemplo Para conseguir Estas pokeballs Especiales Pues metemos 66 dólares Y así sucesivamente Así que son cositas A tener en cuenta Que realmente Este ticket Está recontra Hiper mega caro Así que pues No se están Demasiado locos Pero es verdad Que tener un pokemon De esos De isla Mega Brave 5 Es abuso Porque realmente Tiene unas estadísticas Extraordinarias Así que si pueden hacer El truquito Que yo mostré Ahí en la parte De pokemons Háganlo Porque realmente Vale la pena Ahora sí Lo que vamos a hacer Es entrar En la isla De garantizada Con kofu Porque no sé Para ver ¿Qué onda? A ver que no puede Llegar a salir No salió Un kofu Con naturaleza Al 3 Es mes o menos Me No es la gran cosa Pero bueno Yo ya estuve atrapando Algunos Por el simple hecho De que no sé Tenía ganas De atrapar algunos Para poder tenerlo Así de De base Lo principal Que les recomiendo Es Tirar Una de las Pokeballs Amarillas Tirar 10 de estas De aquí Vamos a contar Si eran 61 Ahora está 51 Porque hay muchas Que me dicen Che Mew No puedo atrapar Pokemons Está bogeada No sé qué Tengo mala suerte Gasté 500 millones De Pokeballs Y es como No Todo tiene Un truco Sí Simplemente Es una amarilla 10 azules 20 rojas Luego Salís de isla Volvés a ingresar Obviamente Anda moviéndote Porque No sé por qué El movimiento Es como que Hace que Mejore un poquito La fluctuación De la pokebola Cuando llega el pokemon Sí Parece locura Pero bueno Disparece No sé Nosotros Inventamos cosas Yo sé que los amigos Están haciendo No estoy diciendo ¿Qué mierda están haciendo? Moviéndose Tirando pokeballs Así salteadas No importa Nosotros Utilizamos este método Porque nos es Mucho más sencillo Es nuestro Mucho más fácil Ahí está Lo atrapamos ¿Cuánto gastamos? 1 10 Y 12 A ver Funciona o no funciona A mí me funcionó Ustedes lo vieron Queda válido ¿No? Queda válido Completamente ¿Sí? Nos vamos felices Listo Y realmente Kofu Es un pokemon Muy bueno Yo estaba Trata Yo había hecho Una guía No sé si se acuerdan De el video De Kofu Y realmente Es un pokemon Que está bastante bueno Ya saben Que es un pokemon SSR Y que luego Va a tener Una mega evolución Si No les estoy mintiendo Va a tener Una mega evolución Así que Se fijan ustedes Si quieren sacarlo O no Había dicho ¿Cuáles son sus naturalezas Que vendrían a ser Las mejores? Pero también Algo que quiero Que tengan en cuenta Es que hacer un pokemon Que va a meter Muchísimos críticos Y va a pegar demasiado Que pueden llevarlo Con otras Stats ¿Sí? De naturalezas Podrían llevarlo Por ejemplo Como lo llevamos Almea Mewtwo Me estoy quedando A Fonicar Que sería Nauti ¿Sí? Para aumentar Su daño Demasiado Porque aumenta Muchísimo el daño Luego podemos llevar Obviamente Bueno El mega brave Tiene que estar Al 3 Ya saben De que Kofu Sin mega brave 3 No sirve Así que El que lo haya sacado Mega brave 3 Los felicito Luego Un relaxer ¿Sí? Para aumentar Un poco más El daño Cuando tengamos Poca vida Y también nos da Robo de vida Que está buenísimo Y también brave Para que pueda Llegar a meter Crítico Si llega a meter Y realmente Sea bastante Poderoso Yo diría Que lo llevaría Con estas de aquí El problema Es que bueno A mí ya me ha salido Hasta un gloomy De Kofu Y me quedé Como medio Con cara De ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero bueno Son cuestiones De suerte De suerte Vamos a ir A fighting Fíjense Que los que me han salido Hasta ahora Un Kofu Que sería Naughty Tenemos un gloomy A4 Tenemos un quietal 2 Y pues nada más Nos quedamos ahí Con las ganas Seguramente luego Estoy intentando sacar Kofu Pero la verdad Que tampoco quería Gastar muchos Rainbow En esta clase De eventos Por ahí Si lo haga Así que voy a pensar Bien seriamente Que lo que voy a hacer Pero es un Pokémon Muy bueno Les voy diciendo Y aparte Ahora viene La parte sorpresa Que no se esperan Que es Que es Ya van a ver Que es Y aquí Les traigo La sorpresa Obviamente Ayer No estuve al pedo Ayer En el año de trabajo Dije Pues voy a agarrar Y me voy a fijar Un par de cositas Y comencé A jugar Al KR Al servidor Que tenemos En Corea Y que solamente Lo juegan los asiáticos Pero bueno Dije Voy a probarlo Yo no soy asiática A pesar de que Mi nombre es Kibi Realmente es medio complicado Poder entenderlo Pero bueno Más o menos Le estoy dando Un poquito De vueltitas Al asunto Para poder Aprender un poquito A como es Y fíjense Que tenemos A Urful Digo Urzifu Ya confundí El nombre Y tenemos A este Urzifu Que como pueden ver Es un Pokémon Que va a ser Tanto Como es Tipo lucha Como tipo Oscuridad Que está bastante bien Por cierto Esto por si no sabían La probabilidad De daño Aumentado Un Pokémon Que sea de Un Como es un tipo Débil Va a ser De 1,3 De daño Y en caso De que sea resistente Va a ser 1,7 Así que no hay Mucha diferencia Eso es algo Que no sabía Y ahora estamos aprendiendo Las estadísticas Si les voy a decir Que si varían Un poquito No van a ser Exactamente Las mismas Que aquí Porque en este juego Pues las cosas Son diferentes Fíjense Tenemos un ataque Tipo lucha Un ataque Tipo oscuridad Y otro Ataque tipo lucha También hay otras Cositas Que podemos ver Como lo que serían Las estrellas De que en este Pokémon Se llega A 18 estrellas Así que si en alguna Actualización Que metan Los administradores Ya saben De que Vamos a poder llegar A nuestros Pokémon Tenemos aquí 18 estrellas Si Así como lo están Escuchando Así como lo están Viendo Y no solamente Tenemos un Úrsifu Tenemos otro Que es tipo lucha Fíjense que La diferencia Entre uno Y el otro Pues serían Las estadísticas Yo creo que es El modo brusco Y el modo fluido Ya saben Que son dos Pokémon Muy similares Pero uno Es tipo oscuridad Y el otro Es solamente Tipo lucha Tienen las mismas Estadísticas Solo que fíjense De que No sé Por ejemplo La habilidad Overhit En este caso Nos está dando Más dos de energía Y este nos está Consumiendo tres Simplemente son cositas A tener en cuenta Y en esta La habilidad Cuesta menos dos Y aquí solamente Nos da un más uno Si son cositas A tener en cuenta Ahora si vamos a ver Primero Este modo De ursifu En lo que sería Actividad Para ver que tan fuerte Puede llegar a ser Y ahí empezamos Ya lo tenemos Podemos empezar Con el ultimate Está bastante bien Por cierto Estos Pokémon Tienen un aguante De la hostia Así que vamos a ver Que anda Vamos a pegarle Este porque pintó A ver Como son los ataques Bué Alto Puño de oscuridad No me jodas Estuvo bueno Estuvo bueno No me desagrada A ver Vamos a A poner un poquito De velocidad Para esto Para que no sea Tan engorroso Y como Por favor Podés quitarlo A ver Vamos a ver El siguiente ataque Que vendría A ser este De aquí A ver Le pego a todos ¿No? Me parece que le pego A todos El ultimate Ahí está Ahí está Bien Y ahora vamos a ver El último ataque ¿Por qué? Vamos 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 A ver A ver Yo creo que es un ataque normal Un golpecito A ver Sí Un golpe rápido Bien Ya tenemos Lo que necesitábamos Teníamos El ultimate Y los otros dos Ahora creo que El ultimate Se puede tirar No No Sí Se puede tirar El ultimate De vuelta Vamos a ver El ultimate Por última vez Y vamos A ver Si le pega A todos Porque tuvo La probabilidad De que sí Le pega a todos A ver No No Le pega a uno Porque se seleccionaba Sí Se seleccionaba Qué estúpida Llega A todos Es que me pareció Como que les bajó Un poco la vida Ahí está Vamos A sacarlo Y bueno Ese fue El ursifu Modo Locha Oscuridad Así que ahora Vamos a ver El otro modo De ursifu Y vamos a ver Qué onda Qué tan fuerte Puedes llegar A ser Ahí Ingresamos De batalla Tenemos al ursifu Igual Fíjense Qué bonito El diseño De aquí abajo Me encantaría Que lo cambien Un poco Las amistades Y lo pongan Sin mirar Porque realmente Es muy bonito Y vamos a empezar Con los ataques Este es el modo Fluido Porque es El modo Aqua Sí El de Oscuridad Y lucha Es el modo Intenso El de fuego Y este Es el modo Agua Así que bueno Eso es algo Que tenemos Que tener en cuenta Que está bastante bien Vamos a ver Esto que le metió Un dibujo También A ver Sí Miren Qué bueno Que está Y es Tunea Es Tunea Es Esa habilidad Es Tunea No te lo puedo creer No te lo puedo creer Y podemos tirar Ya lo bajiste De vuelta Qué carajo Podemos volver ¿Cómo que se puede Volver Se puede Estar Que el Overhit Qué carajo Es eso Ahí tenemos La habilidad De vuelta Por si Quieren Verla Y la habilidad Overhit Del modo Fluido Se puede O sea Se puede Tirar Un montón De veces O sea Se puede Tirar De manera Continua Qué Locura Así que Bueno Estos son Los dos Modos Diversifu Me llevé Una re Sorpresa Con este De aquí Yo creo Que va a ser El favorito De todos Porque vamos A poder Tirar Lo que Sería El Overhit Constantemente Así que Pues Nada Se pone Bastante Interesante Aparte Fíjense Las estadísticas A ver Tiene Una Media No sé De cuánto Sería Pero Bueno Supuestamente La media Es igual Que la De El Negacy Garden Así que Debe Ser 130 También Yo lo que Hago Es sumar Todo lo que Serían Las estadísticas Del costado Y Las Divido En lo que Sería 6 Para saber Cuál Es la Media Y de Esa Forma Saber Más o Menos Cuál Sería El Máximo No Está Mal Me Parece Un Pokémon Bastante Curioso Igual Que Este De Aquí Ambos Urshifu Se Parecen Bastante Bueno Pero Si Les Digo Que No Se Tengan En Cuenta Si Tiene Estas Diferente Porque Fíjense Lo que Es Este Mega Seagarden Es Una Locura De Estadísticas Así Que Simplemente Fíjense Eso No Es la Gran Cosa Este Mega Seagarden Es Full Defensivo Y El Nuestro Por Seguien Por Los Numeritos Que Acabo De Mostrar Simplemente Piensen De Que Es Un Pokémon Que Va A Tener Mucho Ataque Va A Tener Velocidad Va A Tener Un Poco De Vida Las Defensas Y El Resto Va Seguir Un Poco Bajo Yo Creo Que Si Va A 180 De Ataque Así Que Creo Que Está Bastante Bien Lo Que No sabemos Si De Paga Pero Supongo Que Va A Ser Un Pokémon De Paga Ya Que Es Un Soul Link O Lo Podrían Meter En Un Extreme Training A Así Muy Copado Y La Forma Mega Brave Lo Que Hace Es Tenerlo De Este Color Bastante Macho Machin Y Por Último Quiero Mostrarles Algo Que Realmente Me Ha Encantado No Solamente Le Cuanto Tenia David Porque He Mostrado Fotos Hasta Que David 17 El Flaco Este Para Que Se No De Idea Tiene Todos Los Plates Rojos Todos Los Plates Rojos En Todos Sus Pokémon Es Una Abominación El Poder Que Llega A Tener Pero Aún Así Le Llegué A Ganar En Ambas Cuentas Fíjense Que Le Gané Tanto Con Lo Que Sería El Mega Suikun Con Mi Bueno Mi Combinación Extrema Realmente Bastante Buena Y Fíjense Cómo He Humillado A Su Mega Giratina Lo Humillé Terriblemente Me Encantó Haber Hecho Eso Con Esta Combinación De Equipo Que Me Parece Una Abominación Así Que Si Quieren Probarla Una Mantiquita Hermosa Y Luego Fíjense Que Le Gané A Su Equipo Veneno Con El Giratina Origen Que Realmente Pego Un Montón Pero Ya Saben De Que Todos Los Pokémons Enemigos Le Van A Pegar Al Pokémon Que Menos Vida Tiene Y El Que Menos Vida Tiene Tendría Ser La Megadiance Y Como Ustedes Saben Este Combo Funciona Bien Porque Me Olvido El Nombre Darwin Y La Megadiance Ponen Escudos Curaciones Están Bastante Bien Y Luego Lo Que Serían Estos Dos Pokémons Tiran Debilitaciones Continuas A Los Tres Enemigos Aparte De Envenenarlos Así Que Esto Hace Que Tengamos Muchísimas Más Puederte Daño Igual Me Gostaría Ver La Pelea A Ver Que Tan Buena Podría Llegar Ser No Se Si A Les Interesa Pero A Si Lo Siento Pero Si Quieren Terminar El Video Aquí Ya Está No Hay Contra El Toxic Frog Ojo Con Lo Que Hace Porque No Está Mal Me Parece Una Muy Buena Combinación Pero Si Me Interesa Mucho Ver El Tema Del Daño Que Puedo Llegar A Meter Con Cigarden Es Que Daño Increíble Que Da Asco El Mega Cigarden Un Asco Increíble A Ver Su Ahí Está Nos Quitó La Mega Diancie Fíjense Que La Diancie Ya Está En La Mierda La Diancie Ya Está Prácticamente En El Otro Mundo En El Más Allá Ahí Empezamos A Golpear De A Poquito A Poco El Veneno Que Tenemos Es Mucho También Tenemos Curaciones Bien Perfecto Y La Mega Diancie Que Ya Empezó Con Lo Que Sería El Stun ¿Por qué? Porque Tiene ¿Cómo es? Guardian A ver Ahí Está Bien Nos Quitamos A Cigarden La Darwin Ojo Que Pega Mucho Muchos Andan Diciendo Como Que No El Micho Es Muy Fuerte Sí El Micho Te Pega Al principio Un montón Pero Es que La Darwin Pega Que Da Asco También Ojo A ver Ahora Solamente Quedaría Un Solo Enemigo Que Sería Bien Ahí Nos Quitó Un Poco De Vida Ahí Nos Curamos Ya Saben Que Este Pokémon Se Cura Una Asquerosidad Y La Mega De 11 Ya Salió A Entonces Así Que Bueno Ahí Ya Está Fin De La Batalla No Hay Otra Forma De Poder Zafar Ahí Tenemos Para Que Vean Más O Menos El Potencial Y Por Si Quieren Ver El Potencial También De Lo Primer Equipo Mío De Cómo Humillamos A Un Megamiuchu Con Su Megarayquaza Pues Ahora Vamos A ver No Se Preocupen Igual Algo A tener En Cuenta Es Que Él No Tiene Un Megarayquaza Megabrave 5 Si Ojito Con Eso Sin Sin embargo Pues Si Comienza Con Ultimate Nos Bajo Un Montón De Estadísticas Está Bastante Bien Vamos A Ver Que Desempeño Cumple Lo Que Sería La Megasui Con Hay Muchos Que Utilizan La Megasui Con Actualmente Con Megabrave Solamente Con Shadow Kill Solamente Para Poder Agarrar Y Congelarte Mucho Más Rápido Fíjense Que El Potencial Del Megamiuchu No Es Tan Wow Tampoco Si A ver El Enanito Cuanto Puede Llegar A Pegar Me Extra Igual Porque Teniendo Todos Plates Al 5 Tendrían Que Tener Muchísimas Más Buenas Estadísticas Así Que No Sé Lo Lo Desaparecido El Mapa Me Extraño Que No Tenga Guardians Ya Que Este Señor Tiene 7 Guardians En Su Cuenta No Les Miento Tiene Un Mondón De Guardians No Se Que Está Haciendo Actualmente Algo Que Me Gusto Mucho De Este Equipo Es Que Por Ejemplo Su Su Con Yo Lo Estoy Llevando Con Withered Así Que Va Estar Desbukeando Constantemente El Ataco Del Enemigo Y Ataca En Aria Al Mimo Tiempo Que Lo Hace Mega Marshadow Entonces Esto Es Una Gran Posibilidad De Enfrentarnos A Varios Equipos Ahí Está Seguimos Luchando Creo Que No Hay Mucho Más Que Mostrar Ya Está Todo Hecho Ahí Está Ahora Vamos A Congelar También Al Al Megamichu Recuerden Cuando Cuando Ataca La Megamichu Va A Congelar Al Final Del Turno No Te Congela En El Medio Para Que No Atacar Sino Al Final Del Turno Fíjense Ahí Ataca De Vuelta Bien Y Ahora Va Aparecer Como Congelado A Megamichu Simplemente Es Para Mostrarles Como Es Más O Menos El Funcionamiento De Este Pokémon Porque Muchos Todavía No Lo Saben Algo Que Si Es Cierto Es Que Llevar A Megaray Quasta En Un Tres Contra Tres Es Bastante Bueno O Llevarlo En Modo Automático Ya Que No Van Estar Cambiando Los Enemigos De Personaje Y Esto Te Pone Una Seria Desventaja Pero No Importa Porque Nuestro Equipo Es Todo El Tiempo Te Está Congelando Eso Molesta Mucho También Desbuffeamos Nos Ponemos Escudo Nos Ponemos Curación Porque Estamos En Los Estados De Charming State En El Cual Te Dice Restauración De Verlo Y Leerlo De De Restauración De Vida Incremento De Defensa Especial Incremento El Daño Verdadero Ojo Son Cositas A Tener Muy En Cuenta De Por Que Realmente Está Tan Bueno Tener Una Zipul En El Equipo Este Entró En Lo Que Sería Guardian Nuestro Coso Tiene Guardian También Así Que Bueno Vamos A Dejar La Pelita Ahí Porque Simplemente Quería Mostrarles Más Menos Como Era El Funcionamiento Y Como Hemos Ganado Mi Equipo De Dragón Sigue Siendo Una Caca Así Que En Algún Momento Le diré Chao Al Mega Mewtwo Le diré Chao Al Mega Garchon Y Pues Me Diré Otro Equipo Universal O Simplemente Intentaría Subirme Lo Que Sería El Kyogre Para Poder Tener Un Equipo Agua Base Así Que Bueno Simplemente Quería Mostrarles Esto Espero Que Les Haya Gustado Mucho Contenido Ya Les Tener Un Hermoso Video Del Día De Hoy Que Realmente Van Estar Flipando Van Explotar Cuando Vean Esos Urcifu Hermosos El Modo Brusco Y El Modo Fluido Hemos Visto Los Dos El Modo Fluido A mi Parecer Es Muchísimo Mejor Porque Realmente Estuneada Te Oscuridad Así Que Pues Nada Realmente Me Gusto Mucho Espero A ver Con Ansias Cuando Lo Vayan A Meter En El Ej Porque Realmente Me Va Gustar Mucho Así Que Bueno Lo Sigo Por Aquí Espero Que Estén Muy Pero Muy Bien Que Hayan Comenzado Una Que